Después de concluido el evento de facciones de la semana pasada, estaba prácticamente seguro que la comunidad de Destiny había optado por la mejor y la más lógica opción, pero para mi sorpresa parece que las increíbles skins de la nueva monarquía surtieron efecto y gracias a esto ellos son los ganadores nuevamente. Y eso amigos, solo puede significar una sola cosa, nos hemos quedado con el Locator 4 como el arma ganadora, la cual está disponible para que la compren por 50.000 lumen en caso de que no sean del bando de la facción ganadora, como es mi caso. Ahora, por cuestiones simplemente científicas he decidido gastar el lumen que de todas maneras siempre sobra para comprobar si todo lo que habíamos predecido en este otro video era cierto. Tengo que admitir que sí, el arma luce algo chido, sobre todo por ese leoncillo que tienen encostado, pero siendo pragmáticos, este arma realmente es la porquería que habíamos dicho. El gran tema aquí es el retroceso del arma, que es totalmente errático, haciendo que la mira baile de un lado a otro sin parar, y no, no es que yo sea manco. Y aunque el impacto es bueno, y puedes más o menos cliquear un poquillo por aquí y por allá con los talentos, pierdes más tiempo siempre tratando de apuntar que realmente siendo eficiente con el arma. Estoy poniendo este gameplay donde tengo otro tipo de fusil automático para que vean la diferencia. Entiendo que son distintos rangos y distintos impactos, pero de nuevo repito, agradezco el experimento que hizo Bungie con esta arma, pero creo que en fines realistas, esta arma no satisface ni a los que les gusta usar fusiles de explorador, ni a los que les gustan los automáticos. Eso es todo, tenía que ser corto y conciso con esta cosa. No la compren, no gasten 50 mil lumen en esta porquería, y mejor experiencia del estandarte de hierro, por si quieren probar nuevas armas, que ahí las va a ver. No se olviden de checar más videos en la lista de reproducción de la izquierda, suscribirse al canal para ver más cosas de Destiny 2, Fortnite y discusiones de gaming, y si les da lo que hago en el canal, pues también podrían conseguir apoyarme patrocinando el canal con el link en la descripción del video. Gracias a todos por ver el video, nos vemos pronto. Chau.